Al recibir a la comitiva sindical en la sede institucional del Parlamento Cubano en el Capitolio Banero, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, calificó de sólidos, históricos e indestructibles los vínculos entre ambos países. Cuba y Vietnam no tienen unas relaciones formales. Cuba y Vietnam tienen unas relaciones sólidas, consolidadas con el paso del tiempo que forjaron Ho Chi Minh y Fidel Castro. Al término del encuentro, el presidente del Parlamento Cubano, Esteban Lazo Hernández, dialogó con los integrantes de la Confederación General del Trabajo de Vietnam que visitan a Cuba. Lazo resaltó el constante asedio de Estados Unidos a países progresistas, al cual no escapó Vietnam durante muchos años y que la potencia estadounidense mantiene contra Cuba. Ustedes también lo sufrieron, pero bueno, hasta un momento determinado. Después Vietnam ha podido ir dando paso, como estamos nosotros ahora, dando paso con un modelo nuevo económico, introduciendo diferentes cuestiones en la economía, sobre todo con un solo propósito, que no nos vamos a dejar hogares y que no nos vamos a traicionar jamás a nuestro pueblo. Guyen Dincán y la delegación que lo acompaña también sostuvieron un encuentro con el secretariado ampliado de la Central de Trabajadores de Cuba. En el intercambio, el secretario general de la CTC remarcó que la amistad entre los dos países está cimentada con el legado de Fidel y Ho Chi Minh. Su visita a nuestro país la valoramos de trascendente y muy importante. Le concedemos una alta prioridad porque sin dudas posibilita fortalecer y ampliar los espacios de intercambio y colaboración en ámbitos de interés común para nuestras organizaciones. Y esta es una amistad, la que existe entre nuestros partidos, gobiernos, estados que cultivaron Fidel y Ho Chi Minh y ya perdura por más de 60 años y la hemos mantenido de manera intacta, la hemos cuidado para que florezca mucho más durante todo este tiempo. El presidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam, Guyen Dinkan, también rindió homenaje a José Martí con la colocación de una ofrenda floral en la base del monumento al más universal de todos los cubanos en la Plaza de la Revolución. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.